Desde hace meses ya hablábamos de la posibilidad de que existiera un pasaporte sanitario y cada vez se acerca más, incluso ya hay algunas propuestas que han comenzado sus pruebas con viajeros. Es de esta forma que el día de hoy vamos a retomar este tema de los pasaportes sanitarios, qué propuestas están desde gobiernos, desde aerolíneas y cuáles incluso ya han comenzado a operar. Si eres nuevo en el canal me presento mi nombre es Liz y en este canal me dedico a dar información práctica para los viajes dentro de la cual es muy importante todo el tema de requisitos de viaje y más obviamente en la actualidad. Así que el día de hoy les voy a hablar de los pasaportes sanitarios y es que ya hay algunas propuestas que cada vez vemos más cercanas. De hecho la más reciente y con más importancia que se anunció fue aquella que propone IATA que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que junto con las principales aerolíneas del mundo ya ha anunciado que para marzo ya tendrá operando una especie de pasaporte sanitario. El nombre es IATA Travel Pass y básicamente se trata de una aplicación en la cual te vas a poder tú dar de alta y subir toda la información relativa a temas sanitarios. Es de esta manera que aquí vas a poder encontrar primero desde los requisitos del país al cual vas a ir e ir subiendo tus resultados de pruebas que te vayas realizando de antígenos, de PCR y también por supuesto en su momento de vacunación. Emirates y Atihad han sido las primeras dos aerolíneas que por cierto las dos tienen su sede en Emiratos Árabes Unidos que se han sumado a esta iniciativa y que esperan ser de las primeras en comenzar a realizar pruebas con los pasajeros. Es de esta manera que a partir de marzo y abril ya comenzarían a dar la posibilidad a los viajeros de utilizar esta aplicación y de ir subiendo toda su información. Que la idea es que sea previamente verificada porque esté enlazada con los mismos laboratorios y de esta forma se garantice que todo es correcto. También en esta misma aplicación se espera que encuentres todos los requisitos necesarios para viajar al país que vas y de esta forma no haya confusiones de que terminaste incumpliendo algo. También vas a poder encontrar información sobre laboratorios que estén verificados donde puedas realizarte las pruebas dependiendo el lugar que vas a ir e incluso se habla de que ya los mismos laboratorios puedan subir directamente la información a la aplicación para que todo se encuentre verificado. La aplicación tendría la ventaja de que ya los viajeros no tendrían que llegar a presentar estos papeles al mostrador de la aerolínea y con esto se evitarían contactos y por supuesto se agilizarían todos los procesos en el aeropuerto. Sin embargo esta aplicación no es la única que él está haciendo de pasaporte sanitario por lo menos mientras encontramos uno que den los mismos gobiernos. De hecho la aerolínea American Airlines anunció hace unas semanas que comenzaría a utilizar una aplicación bastante similar a la cual les estoy contando y bueno esta básicamente está enfocada en sus pasajeros pero funciona de la misma manera. Tú puedes ahí subir tus resultados y de esta forma todo estaría verificado previamente a tu viaje y ya recibirías una notificación de que esto fue revisado, que vas con la información correcta y podrías pasar los filtros de seguridad y todo de una forma mucho más ágil en el aeropuerto. De hecho ellos dicen que está reduciendo por lo menos 10 minutos el proceso a los pasajeros que ya han comenzado a utilizarlo porque aunque oficialmente se va a utilizar a partir del 23 de enero la realidad es que desde diciembre ya se hicieron algunas pruebas con algunas rutas específicas para ver cómo funcionaba. Esta aplicación es gratis, la bajas a tu celular que puede funcionar para Android o iOS y bueno básicamente ahí igual va subiendo toda la información que vayas necesitando y bueno una de las ideas de esta aerolínea fue implementarlo al momento que comenzara Estados Unidos a solicitar la prueba de que no vas enfermo que esto se va a dar a partir del 26 de enero con lo cual por eso ya va a poder funcionar para que ahí subas todos tus resultados y al momento de que llegues al aeropuerto si vuelas con American Airlines todo el proceso sea mucho más sencillo. Una propuesta que sería mucho más fuerte y oficial porque vendría de los mismos gobiernos es esa que ya se está discutiendo en la Unión Europea donde sí se espera que haya una especie de pasaporte sanitario. De hecho ya dijeron que pasaporte como tal no sería pero sí un certificado sanitario donde se pueda verificar si ya tuviste vacunas, si requieres alguna prueba, cuando la realizaste y muy similar a todo lo que les he estado comentando. Sin embargo aquí ya al tratarse de algo que no está gestionado por empresas privadas sino ya tal cual por los gobiernos y donde se busca que los gobiernos de la Unión Europea se pongan de acuerdo todo se ha vuelto mucho más complicado y es que evidentemente crear una aplicación, un certificado de este estilo puede volverse discriminatorio porque recuerden que si se hace sólo con base a quienes tengan las vacunas no todos las vamos a recibir al mismo tiempo. También hay que considerar que menores de cierta edad no pueden solicitarlo, igual personas con cierta enfermedad así que se podría volver discriminatorio que sólo algunos pudieran viajar. Algunos países que dependen bastante del turismo como España o Croacia son de los que tienen una visión mucho más favorable a que se cree este certificado que podría reactivar el turismo esta vez de una manera mucho más segura y regulada donde ya todos aquellos que hayan sido vacunados no tengan que estarse haciendo pruebas ni nada extra y todo esto se agilice y como les digo finalmente ya reactive el turismo. Sin embargo hay otros países que están bastante preocupados por todas las implicaciones que podría tener y es que hasta este momento no lo he mencionado pero evidentemente hay todo un tema de privacidad de gestión de datos que puede volverse todo un dilema moral cuando se utilizan este tipo de aplicaciones ya que aquellos que vayan siendo vacunados automáticamente tendrían más derecho que aquellos que no y esto fomentaría bastante desigualdad. Ahora a diferencia de lo que se hablaba hace unos meses de un pasaporte inmunitario esto definitivamente no llevaría este nombre ya que las aplicaciones que les he mencionado más bien se basan en registros de tus test y de tu posible vacunación pero no se podría hablar de una inmunidad porque no está garantizada ni siquiera con la vacuna así que aquí hay que ser muy cuidadosos que esto no se podría llegar a manejar como hace unos meses se hablaba. Y bueno hasta aquí con los requisitos sanitarios ya saben que en este canal pueden encontrar muchísima más información relacionada y de hecho el día de mañana les voy a presentar el vídeo sobre todas las especificaciones para viajar a Estados Unidos ya que como lo saben a partir del 26 de enero están solicitando una prueba de que no vayas enfermo y bueno qué tipo de prueba puedes presentar para quiénes es y también aplica para los niños etcétera todas esas respuestas se las voy a estar contestando el día de mañana y si ven este vídeo tarde bueno ya el vídeo estará disponible. Ya saben que de martes a jueves a las 19 horas puede encontrar vídeos en este canal y además los domingos viajeros donde tratamos información desde una forma mucho más relajada y a través de experiencias y opiniones. También no os olviden que mi nuevo canal Munducos Ideas ya nuevamente está en su segunda temporada con una nueva serie de vídeos para todos aquellos que buscan ganar dinero desde internet, monetizar un sitio web y trabajos similares que les permitan eventualmente ser nómadas digitales. Así que ya saben todo eso pueden encontrar tan solo en YouTube además de que en mis redes sociales Facebook, Instagram, Pinterest y últimamente TikTok ya me encuentran con mucha más información práctica para sus viajes.